Cuando en el año 311 el emperador Constantino estableció la iglesia cristiana como religión del estado, los problemas con los que se vio enfrentado fueron enormes. Durante los periodos de persecuciones no fue necesario ni en realidad posible construir lugares públicos para el culto. Las iglesias y locales de reunión que existían eran pequeños y recatados, pero una vez que la iglesia se convirtió en el mayor poder del reino, el conjunto de sus relaciones con el arte tuvo que plantearse de nuevo. Los lugares del culto no podían tomar por modelo los templos antiguos, puesto que sus funciones eran completamente distintas. El interior del templo no consistía en general sino en un pequeño altar para la estatua del dios. Las procesiones y sacrificios se celebraban en el exterior. La iglesia por el contrario tenía que contar con espacio suficiente para toda la congregación de los fieles reunidos con el fin de escuchar la misa celebrada por el sacerdote en el gran altar o el sermón pronunciado por éste. Por ello las iglesias no tomaron como modelo los templos paganos sino las grandes salas de reunión que en la época clásica habían sido conocidas con el nombre de basílicas que aproximadamente quiere decir sala real. Estas construcciones eran empleadas como mercados cubiertos y tribunales públicos de justicia, consistiendo principalmente en grandes salas oblongas con estrechos y bajos compartimientos en las paredes laterales, separadas de ella principalmente mediante hileras de columnas. En el extremo había con frecuencia un espacio para un estrado semicircular en el que el presidente de la asamblea o el juez tenía su asiento. Ese lugar se llamaba ábside. La madre del emperador Constantino erigió una basílica semejante como primera gran iglesia y en lo sucesivo la palabra basílica se empleó para designar iglesias de este tipo. La hornacina o ábside semicircular sería empleado para el gran altar hacia el que se dirigían las miradas de todos los fieles. Esta parte del edificio donde se hallaba el altar fue conocido por el nombre de coro. La sala principal o central donde se congregaban los fieles fue denominada después nave, mientras que los compartimientos más bajos de los laterales recibieron el nombre de alas. En la mayoría de las basílicas la nave alta estaba sencillamente cubierta con techo de madera dejando sus vigas al aire. En las laterales el techo era generalmente liso. Las columnas que separaban la nave de los lados se decoraban con frecuencia suntuosamente. Ninguna de las basílicas primitivas se ha conservado tal como se la construyera, pero a pesar de las alteraciones y renovaciones efectuadas en los 1500 años transcurridos desde entonces, aún podemos formarnos una idea del aspecto general de tales edificios. El problema de cómo decorar estas basílicas fue uno de los más serios y difíciles, porque la cuestión de las imágenes y su empleo en religión se planteó de nuevo provocando violentas disputas. En una cosa estaban de acuerdo casi todos los cristianos, no debían tener estatuas en la casa de Dios. Las estatuas eran demasiado parecidas a las imágenes talladas y a los odiosos ídolos que estaban condenados por la Biblia. Colocar una figura del Dios o de uno de sus santos sobre el altar era algo totalmente absurdo. ¿Cómo comprenderían los pobres paganos que acababan de convertirse a la nueva fe de la iglesia la diferencia entre sus viejas creencias y el nuevo mensaje, si veían tales estatuas en los lugares de adoración? Demasiado fácilmente podrían creer que estatuas semejantes representaban verdaderamente al Dios tal como una estatua de Fidias que representaba a Zeus. Y aún así le sería muy difícil comprender el mensaje del único Dios, todopoderoso e invisible a cuya semejanza se le decía que estamos hechos. Pero aunque todos los cristianos devotos se opusieran al naturalismo de las estatuas, sus ideas acerca de las pinturas fueron muy diferentes. Algunos las consideraban útiles porque hacían recordar a los fieles las enseñanzas que habían recibido y porque mantenían viva la evocación de los episodios sagrados. Este fue el punto de vista adoptado principalmente por la latinidad. Esto es la parte occidental del imperio romano. El papa Gregorio el grande que vivió a finales del siglo 6 adoptó esta actitud. Recordó a quienes se oponían a toda especie de representación gráfica que muchos de los miembros de la iglesia no sabían leer ni escribir y que para enseñarles las imágenes eran tan útiles como los grabados. La pintura puede ser para los iletrados lo mismo que la escritura para los que saben leer. Fue de extraordinaria importancia para la historia del arte que tan gran autoridad se declarase a favor de la pintura. Pero claro es que el arte así aceptado tenía un carácter más bien restringido. El papa Gregorio en efecto poseía la idea del arte que como hemos visto prevaleció por lo general en aquella época. Si su objeto era ser útil el tema tenía que ser expresado con tanta claridad y sencillez como fuera posible y todo aquello que pudiera distraer la atención de este principal y sagrado propósito debía ser omitido. En un principio aún emplearon los artistas los métodos descriptivos desarrollados por el arte romano pero poco a poco fueron concentrando su atención en lo estrictamente esencial. La ilustración le reproduce una obra en que esos principios han sido aplicados consecuentemente. Procede de una basílica de Rávena que por aquel entonces hacia el año 500 era un gran puerto de mar y una ciudad de las más importantes de la costa oriental de Italia. Esta pintura ilustra el tema evangélico según el cual Cristo alimentó a 5.000 personas con cinco panes y dos peces. Un artista helenístico habría aprovechado la oportunidad para representar una gran masa de gente formando una escena alegre y teatral. Pero el maestro de aquellos días eligió un método muy diferente. Su obra no es un cuadro realizado con hábiles pinceladas. Es un mosaico laboriosamente reunido de pequeños tacos de cristal de coloración intensa y vigorosa que comunica al interior de la iglesia de tal modo adornada un aspecto de esplendor solemne. La manera en que el tema se haya expresado muestra al espectador que algo misterioso y sagrado está sucediendo. Al fondo se haya realizado mediante vidrios dorados y sobre él no se ha colocado una escena realista o naturalista. La serena y apacible figura de Cristo que ocupa el centro del mosaico. No es el Cristo barbado que conocemos sino el hombre joven de largos cabellos que vivió en la imaginación de los cristianos primitivos. Lleva una túnica de color púrpura y extiende sus brazos en actitud de bendición hacia ambos lados donde se encuentran dos apóstoles ofreciéndole los panes y los peces para que realice el milagro. Los apóstoles llevan los víveres con las manos cubiertas tal como era costumbre en aquel tiempo que los súbditos llevaran sus tributos a sus señores. La escena parece en realidad una solemne ceremonia. Observamos que el artista ha conferido una profunda significación a lo representado por él en cuyo sentir se trataba no sólo de un raro milagro acaecido en palestina algunos siglos antes sino del símbolo y la señal del poder permanente del Cristo que había tomado cuerpo en la iglesia. Esto explica o ayuda a explicar la razón por la cual el Cristo mira fijamente al espectador. Es a él a quien Cristo alimentará. A primera vista una representación semejante parece embarada, rígida, dura. No hay nada en ella del dominio del movimiento y la expresión que constituyó el orgullo del arte griego y que persistió durante la época romana. La manera de estar colocadas las figuras en posición estrictamente frontal casi nos recuerda algunos dibujos infantiles y sin embargo el artista debió conocer perfectamente el arte griego. Sabía exactamente cómo colocar un manto sobre un cuerpo para que las manos ocultas quedaran visibles a través de los pliegues. Sabía cómo mezclar piedras de diferentes formas en su mosaico para producir las coloraciones del cuerpo y no hallaba dificultad alguna en representar los escorzos. Si el cuadro nos parece más bien primitivo, esta sensación debe obedecer a que el artista quiso ser sencillo. Las ideas egipcias acerca de la importancia de la claridad en la representación de todos los objetos cobraron nuevamente una fuerza por la marcada dirección que hacía esa misma claridad que imprimía la iglesia. Pero las formas en que emplearon los artistas de este nuevo esfuerzo no fueron las simples del arte primitivo, sino las evolucionadas de la pintura griega. De este modo el arte cristiano del medioevo se convirtió en una curiosa mezcla de métodos primitivos y artificiosos. El poder de observación de la naturaleza que vimos despertar en Grecia alrededor del año 500 a.C. volvió a velarse así a el año 500. Los artistas ya no cotejaron sus fórmulas con la realidad. Ya no se dedicaron a realizar descubrimientos acerca de cómo representar un cuerpo o crear la ilusión de profundidad. Pero lo descubierto antes no se perdió para siempre. El arte griego y el arte romano proporcionaron una inmensa cantera de figuras de pie, sentadas, inclinadas o caídas. Todos esos modelos resultarían útiles para expresar un tema y por ello fueron copiados y adaptados asiduamente a contenidos siempre nuevos. Más los fines con que se emplearon en el nuevo estilo no fueron tan radicalmente distintos como para que no nos sorprenda que apenas revelan su origen clásico. Esta cuestión del adecuado empleo del arte en las iglesias habría de ser de extraordinaria importancia para el conjunto de la historia europea, pues constituyó una de las causas principales de que la iglesia oriental, la de los territorios del imperio romano donde se hablaba griego, se opusiera a aceptar la jefatura del papa latino. Existía un partido contrario a todas las imágenes de naturaleza religiosa, denominado como los iconoclastas, lo que significa destructores de imágenes. En el año 754 consiguieron el predominio y todo el arte religioso fue prohibido en la iglesia oriental, lo que hoy llamamos las iglesias ortodoxas. La otra facción bizantina, o sea, la otra facción de la iglesia ortodoxa, contraria a los iconoclastas, estaba aún menos de acuerdo con las ideas del papa Gregorio. Para ellos, las imágenes no eran solamente útiles, sino también sagradas, tratando de justificar su punto de vista con argumentos tan sutiles como los empleados por la parte contraria. Los contrarios a los iconoclastas, aquellos que querían destruir las imágenes, decían lo siguiente, si Dios ha sido tan misericordioso que se ha mostrado a los ojos de los mortales en la naturaleza humana del Cristo, ¿por qué no va a estar dispuesto también a manifestarse por medio de imágenes visibles? Nosotros no adoramos esas imágenes por sí mismas, a la manera de los paganos, sino que a través de ellas adoramos al Dios y a los santos. Cualquiera que sea nuestra opinión acerca de esta lógica, su importancia para la historia del arte fue tremenda, pues este partido, el que era contrario al de los iconoclastas, volvió al poder tras un siglo de represiones. Las pinturas que adornaban las iglesias no podían ya ser miradas como simples ilustraciones al servicio de los que no sabían leer. Se las contempla con reflejos misteriosos del mundo sobrenatural. Por eso, un icono para la iglesia ortodoxa no es igual que un santo para la iglesia latina. Y por ello mismo, la iglesia oriental, o sea, la iglesia ortodoxa, no pudo permitir que el artista siguiera su fantasía en sus obras. Ciertamente no existió ninguna bella representación de una madre con su hijo que pudiera ser aceptada como la verdadera imagen sagrada o icono de la madre de Dios, sino solamente modelos consagrados por la tradición antigua. Así pues, los bizantinos llegaron a insistir tan estrictamente como los egipcios en la observancia de las tradiciones. Pero la cuestión tuvo dos aspectos. Al ordenar al artista que pintaba las imágenes sagradas que respetara estrictamente los modelos antiguos, la iglesia bizantina ayudaba a conservar las ideas y el acervo del arte griego en los tipos utilizados para las vestiduras, los rostros y las actitudes. Si observamos una pintura bizantina de la virgen, como la de la ilustración, puede parecernos muy alejada de lo conseguido por los artistas griegos. Y sin embargo, la manera de estar dispuestos los pliegues en torno al cuerpo, formando radiaciones alrededor de los codos y las rodillas, el método de modelar el rostro y las manos acusando sus sombras, e incluso el trono circular de la virgen, hubieran resultado imposibles sin las conquistas de la pintura griega y helenística. A pesar de la rigidez, el arte griego se mantuvo más próximo a la naturaleza que el arte occidental de las épocas subsiguientes. Por otra parte, la obediencia a la tradición y la necesidad de adaptarse a ciertas maneras permitidas de representar al Cristo o a la Virgen. Dificultó que los artistas bizantinos dieran curso a sus cualidades personales. Pero este conservadurismo sólo se desarrolló gradualmente y es equivocado imaginar que los artistas de esta época no fueran capaces de otros logros. Fueron ellos, en efecto, los que transformaron las simples ilustraciones del arte cristiano primitivo en grandes ciclos de enormes y solemnes imágenes que dominan el interior de las iglesias bizantinas. Al contemplar los mosaicos realizados por estos artistas griegos en los Balcanes y en Italia durante el medioevo, observamos que este imperio oriental consiguió, en efecto, revivir algo que la grandeza y majestad del antiguo arte de Oriente, utilizándolo para la glorificación del Cristo y de su poder. La ilustración nos da idea de lo impresionante que pudo ser este arte. Reproduce el ábside de la Catedral de Montreale en Sicilia, que fue decorado por artistas bizantinos poco antes del año 1190 d.C. Sicilia pertenecía a la iglesia occidental o latina, lo que se ve por el hecho de que entre los santos colocados a ambos lados del ventanal estuviera la primera representación de santo Tomás Beckett, la noticia de cuyo asesinato unos 20 años antes tuvo resonancia en toda Europa. Pero aparte de esta digresión, los artistas se mantuvieron apegados a la tradición bizantina. Los fieles reunidos en la catedral se encontrarían ante la majestuosa figura de Cristo rigiendo el universo, con su mano levantada en ademán de bendición. Debajo se hallaba la Virgen en su trono como emperatriz, flanqueada por dos arcángeles y la solemne hilera de santos. Imágenes como estas, que nos miran desde las brillantes y doradas paredes, constituyen símbolos tan perfectos de la llamada verdad sagrada, que demostraban no ser necesario apartarse nunca de ellos. De este modo, continuaron manteniendo su preponderancia en todos los países regidos por la iglesia de Oriente. Las imágenes sagradas o iconos de los rusos constituyen todavía un reflejo de las grandes creaciones de los artistas bizantinos. En el próximo encuentro trataremos el tema de Una mirada al oriente, el arte del Islam y la China de los siglos II al XIII.